Estamos aquí en el stand de AEA, nos encontramos con el ingeniero Carlos Manili, gran amigo, pero aparte, vicepresidente segundo de la asociación en el Odeutónico de Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Carlos? ¿Cómo está, Guille? ¿Todo bien? Acá colaborando con el stand de la AEA, dando una mano a las chicas que están ofreciendo nuestros reglamentos y asesorando a la gente que necesite, digamos, que tenga dudas, que le alcance cada reglamento. Bueno, estamos a disposición de ellos. Bueno, yo voy a ir más arriba. Voy a ir a la importancia que tiene la AEA para el mercado eléctrico. ¿Qué sería un mercado eléctrico sin la asociación electrotécnica? Bueno, sería hacer instalaciones de cualquier manera, no reguladas, quizás sin criterio técnico o sin criterio ético en algunos casos. Lo que hace el reglamento es poner, digamos, levantar una vara, técnica y reglamentaria para, digamos, diseñar y proyectar las instalaciones eléctricas, digamos, con respecto a la seguridad como tema prioritario y como tema secundario la funcionalidad, la protección del medio ambiente y la sustentabilidad de las instalaciones. Bueno, y todo esto, vamos a decirlo de una manera, con el trabajo a don Oren de muchísima gente que, como Carlos, aportan a AEA para, primero, pensar, diseñar y luego poner, activarlo, ¿verdad? Sí, en realidad el trabajo que se hacen los comités de estudio es precisamente poner cada uno la experiencia y la expertise que tenemos en cada campo de aplicación. Y los comités se conforman con gente que está comprometida con el tema, con el tema a tratar. Hay distintos comités de estudios, ya lo detallaremos oportunamente. Y entonces, ese grupo de personas que forman el comité, se logra un consenso para escribir el reglamento o el informe técnico o la especificación técnica, son tres tipos de documentos que tiene la AEA y de ahí va a un proceso de normalización en AEA, de la comisión de normalización, sale discusión pública, no, perdón, primero discusión interna con el resto de los presidentes de los comités, después va discusión pública, se reciben todas las observaciones, se terminan aceptando o rechazando con fundamentos las que no son aprobadas y después se emite el reglamento directamente a la calle. Bueno, vamos a contar también un poco de que durante muchísimos años se trabajó casi en vano en este sentido porque no había un mercado que requiriera estas normas o que se preocupara por conocerlas o hacerlas, ponerlas en práctica. Pero después de la resolución 207 del ENRE, en aquel momento, todo eso cambió, hoy es muy difícil encontrar a alguien que piense en hacer una instalación eléctrica sin tener en cuenta la reglamentación. Bueno, igual de todas maneras sí, lo decís, es cierto, coincido plenamente, tuvo fundamental importancia el APS en el tema del control de las instalaciones eléctricas, hoy presenté a los alumnos de las escuelas secundarias dando una charla acá que las instalaciones que no tenían los requisitos esenciales de seguridad en 5 años bajaron del 60% al 30%, o sea, exactamente la mitad, con lo cual fue invalorable el aporte. Lamentablemente el ENRE tomó la decisión de derogar esa resolución, pero creó una cultura, por lo menos. Si bien ahora no hay control, pero hay una cultura, digamos, más profunda de que las instalaciones eléctricas deben ser hechas de acuerdo a reglamentos y materiales conformes a las normas y certificados cuando, si así lo requieran, según las resoluciones de la Secretaría de Comercio. Antes no había ni control ni cultura, hoy por lo menos ha quedado la cultura, con lo cual poner de vuelta un control sería mucho más fácil que antes. Sí, yo entiendo que sí, porque, digo, insisto, yo voy a poner un ejemplo, digamos, hasta que sería por el absurdo, ¿no? Yo di los primeros cursos, esto de capacitación de electricistas para su registro, y me preguntaban para qué está la puesta a tierra, para qué la queremos. Hoy es impensable que un electricista no sepa cómo se hace, cómo se implanta, para qué sirve, qué es lo que tiene que hacer. Ya tienen conocimientos acabados al respecto, ¿sí? De manera tal que saben la importancia que tienen para la seguridad de las instalaciones. O sea, es eso que se ha creado, esa docencia que se hizo durante estos años dio un impacto tan importante en las asociaciones de electricistas que hay en todo el país, que ya directamente es impensable que no usen el reglamento de la EO, material normalizado. Bueno, todo esto que se ha logrado desde AEA, que requiere mucho sacrificio, como decimos a Don Horem, y en una organización que como muchas de la República Argentina atraviesa momentos muy difíciles, por lo cual es aquí donde te pregunto, ¿qué necesita la AEA del mundo de la ingeniería? ¿Qué necesita la AEA de la gente? ¿Y qué necesita la AEA del Estado? Bueno, de todo, pero... Vamos a empezar por la primera. Como nosotros, más o menos, pero bueno. Pero en definitiva, creo que la AEA lo que necesita es la masa crítica necesaria para formar comités de estudios con gente de experiencia en el tema y que se hagan los reglamentos, digamos, de la mejor manera posible, digamos, de la mayor jerarquía. Para eso necesitan socios. Entonces hay que asociarse a la AEA y participar de los comités de estudios. Se puede asociar en forma individual, se puede asociar como empresa, se puede asociar como institución gubernamental o no gubernamental, como un ONG, a eso me refiero, y asignar o designar representantes en cada uno de los comités de estudios para tener no solo pluralidad de opiniones, sino en nutrirse de la experiencia de la gente que requiera. Después, el resto, la gente tiene que entender, en líneas generales, que en ningún país del mundo se regalan los reglamentos ni las normas, porque conlleva todo un esfuerzo atrás y gastos, dinero de impresión, de maquillaje. ¿Y es de lo que se sostiene en la institución? Claro, de eso se sostiene, de la cuota societaria y de la venta de publicaciones, mientras que algunos se tienen que hacer gratis. La reglamentación es una herramienta de trabajo. El electricista la tiene que tener, o el profesional, lo tiene que tener bajo el brazo, ir a consultarla cuando lo necesita. Si tiene que ir a comprar un libro, va y lo compra. Si tiene que ir a comprar una rotopercutora, va y lo compra. Si tiene que comprar un destornillador, va y lo compra. ¿Cómo no va a comprar un reglamento? Bueno, y del Estado, por último. Y del Estado, yo creo que debería volverse a la política de que la Secretaría de Energía pueda sostener la cuota de ISE, que nosotros ahora nos unimos en conjunto con el IRAM, para poder seguir siendo partícipe de ISE, la fundadora de ISE, desde el año 1904, que se hizo el primer congreso de electrotecnia, donde Argentina estaba dentro de los 15 países más desarrollados del mundo. No fue hace tanto esto, ¿no? Bueno, entonces por eso fuimos invitados a ese congreso, por eso se creó la ISE, Argentina es miembro fundador, y la Secretaría de Energía pagaba la cuota. Dejó de pagar la cuota, y entonces con mucho esfuerzo, la ISE y el IRAM la siguen sosteniendo para tener la membresía, digamos, al día. Qué cosa que la tenemos. Bueno, amigo Carlos Manili, muchas gracias, y bueno, que tengan una gran biel. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, los esperamos acá en el estanque, las chicas lo van a atender de la mejor manera posible, y estamos a disposición para responder todas las consultas que necesiten. Gracias, Guillermo, a ustedes.